¡Bien! 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 ¿Tenemos agantado? No, no sé. De acá te hago palo. No, no se va pelando solo. No, no sé. ¿Tenemos agantado? No sé. De acá te ayudo, dale. Bueno, dale. Agarra las barras muy buenas. ¡Bien! 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 Esto es la compasita de Edgar Ramón. Ahí está. Muy buen talento ahí. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, cantá cualquier cosa por hacer. Si van a atrasar los hilos no canto. Pero... ¡Fera! 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 ¡Fero! ¡Fera! ¡Fera! ¡No siempre saco, eh! ¡No siempre saco! ¡Ya te engachó ella! ¡Ya te engachó dos cervezas! ¡Vaya la mierda! pero no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué que estamos unidos y no he sentido pero aquí estoy y 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